¡Suscríbete! Y me llegó toda golpeada Entonces esperemos que las cartas no estén dañadas Y que nos salga aparte algo bueno ¡Qué pésimo servicio! Y en caso que nos salga algo bueno, ojalá de verdad no esté dañado Pues bueno, se acordarán, en este nos salió una Maga Oscura Ghost la última vez Y también un Dark Carmet Dragon Ghost Vienen cinco paquetitos aquí adentro Y cada... que haya cuatro paquetitos, perdón, con cinco cartas cada uno, ¿va? Entonces, este... en total son veinte cartas Y pues vienen varias subidas de rareza para distintos arquetipos Además de, pues, las Ghost Rares que realmente son las más caras Pues obviamente con el tiempo todas esas van subiendo un poco más de... ¡Híjole! Está bien difícil de abrir Un poco más de este valor Y pues seguiremos viendo ahí qué tal Pero, pues en general la verdad es porque este fue ya el último de los regalos de cumpleaños Que lo compré hace un montón y apenas llegó Y aparte llegó, así les digo, todo madreo, pero veremos Novatos, pues ustedes, ¿qué tal les ha parecido estos sets de Ghost from the Past? Que han hecho el uno y el dos ¿Qué les pareció en nuestro último opening? Y ustedes déjenme en los comentarios ¿Cuál ha sido la mejor carta que han sacado de un Ghost from the Past? Ya sea del uno o del dos Y cuál es su favorita hasta el momento de los Ghost Rares que han sacado Vamos abriendo esto y sacando los sobres Que los sobres se ven bien, la caja ya no tiene más ¡Ay! Casi tiro todo Los cuatro sobres miren, no se ven golpeados Viene uno del Red Dragon Archwing Uno de la Maga Uno del Cyber Dragon Y uno del Blue Ice Para tener variedad Este, y pues bueno novatos Estamos iniciando con el Blue Ice A ver qué tal Y esperemos que nos salgan cosas padres Incluido estaría muy cool otro Ghost Rare La verdad estaría muy inesperado Pero ya veremos Siempre se puede soñar Y es lo último que se pierde Acuérdense novatos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Aquí tenemos para iniciar un Boiled Cauldron Que curiosamente no nos había salido En las que habíamos comprado antes Esto está chido, una nueva Este, para los Infernity Tenemos un Alien Ammonite Para los Aliens y Reptiles Luego tenemos un Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord Este, un péndulo para los Odd Eyes Un Malefic Cyber End Dragon Ahí de la película Y tenemos un Ghost Trick Lantern A toda madre Porque de este necesitamos otro Justamente para la baraja de Ghost Trick Y además Como ustedes saben A mí me encantan los Ghost Trick Ya se viene Halloween Este, y es época del año En donde estamos entre Halloween y Navidad Entonces la baraja de Ghost Trick está perfecta Yo creo que les vamos a subir Una nueva versión de la baraja O más bien como la actualización de la anterior Vamos a ponerlos aquí arriba Pasemos con el, este Cyber Dragon A ver qué tal Ahí va Aquí se ajustó la cámara Y vamos a sacar Un Heavenly Dragon Circle De los, este Wyrms Que sirve mucho con los Tenjis Y con los, este ¿Cómo se llama? Sword Souls Luego también tenemos una Ghost Trick O Cute Boss Para los Ghost Trick Y miren, este creo que no nos había salido Y si no recuerdo Master Flare Hyperion El nuevo Boss Monster De los Agentes Y de los Faeries Está muy chido Vean ese arte La neta Que cool De hecho pareciera Ultimate En cómo se ve en eso Pero seguimos con una Insector Sword Sext Caliber Que esta es la nueva carta De un concurso de ficción Y una que no nos había salido antes Que es Rose Specter of Doom Una fusión entre Feralimp y Snake Yashi Bastante random Pero pues ahí la tenemos Y bueno Por lo menos hemos podido ver Novatos cartas Que no nos habían tocado en la anterior Y la neta está chido Vamos a dejar a la Maga Oscura Al último Esperando que nos salga Algo muy cool de ese sobre Imagínense que salía otra Maga Oscura Novatos Estaría padrísimo Ahí Esa sí la venderíamos Esa no sería para la colección ¿Para qué les digo que sí, si no? Este Tenemos un Leraje God of Archery Que este sí La neta no tengo idea En cuál Baraja O en cuál arquetipo Se utiliza Luego tenemos un Tenji Spirit Ashuna Esta rareza Que le subieron a los Tenjis Luego tenemos Miren qué bonito Un número 97 Dragluvion Muy útil En todas las Este Barajas Básicamente que utilicen números O que utilicen dragones Y nivel 8 Súper útil Y tenemos The Agent of Entropy Uranus Este es su favorito Novatos Claro que sí Y veamos la última Motor Shell Esta tampoco nos había salido Según yo Es para los fósiles A ver Si esta carta es mandada Al campo del cementerio Puede hacer Invoquecer especial De un Engine Token Machine Earth Nivel 1 Con Bla 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 Ataquen En ataque Y puedes utilizar Este efecto Una vez por turno Ah entonces Pues creo que sí Creo que es parte Del arquetipo De los fósiles Pero miren Está interesante Que esta vez por la mano Nos han salido cartas Diferentes Estaría muy chido Cerrar Con un Ghost Rare La verdad Novatos Digo no No esperemos Que pase Pero ojalá Y sí Tenemos aquí Un Ghost Trick Specter Súper bonito Se hacen los Ghost Ricks Más chulos Ese Y el Jack Frost Que es el monito De nieve ¿Cuál es su favorito? También déjenme ahí En los comentarios Luego tenemos Vampire Kingdom Para los vampiros Que creo que este es el tercero Entonces a ver si armamos Ahí una baraja de vampiros Un Chaos Grafer Que este de hecho Cae muy bien ahorita Con todo el soporte Que acaban de anunciar Para los Chaos Como Chaos Godes Y todo eso Así que Excelente que nos haya salido Tenemos una Vampire Sucker Justamente hablando De los vampiros Ahí Para que vean Que esta creo que No está tan censurada Pueden ver ahí Así que Es una de las cartas Favoritas Por lo que he visto A los que juegan vampiros Y vamos a cerrar Con un Con un Con un Tenji Spirit Bishuda Que de hecho Este está chido Que nos haya salido Porque es de los Tenjis Que más se utilizan Lo vamos a meter A nuestra baraja Red Ice Booster Para darle Una subida De rareza A ese que tenemos Allá en común Y pues bueno Novatos Este fue El opening Del día de hoy Tristemente no nos salió Ninguna Ghost Rare Pero bueno Ya nos esperábamos Algo así Pero la verdad Estuvo muy cool Salió en cartas Que si nos interesan Para varias barajas Y también estuvo chido Ver cartas nuevas Que eso siempre es Bien agradecido Cuando compras varios De un mismo sobre Y te sale lo mismo Se siente como Una falla total El opening Tenemos a Dragluvion A los Tenjis También a Calmaster Flare Hyperion Y a varios Ghost Tricks Heavenly Circle Entonces la verdad Bastante chido Pues bueno Novatos Déjenme saber Cuál fue la carta Favorita de ustedes De estas que salieron Y qué opinan De los sets De Ghost from the Past No olviden darle Like Dejar su comentario Y Pasárselo a sus conocidos Yo fui Pablo Y como siempre Les deseo Excelentes vuelos Hasta la próxima Señorlistas Dale like a nuestro canal Suscríbete Y enséñale este video A tus amigos Conocidos Y a tu abuela Y recuerda comprarnos En Mercado Libre O yo lo sabré Y te perseguiré